Y desde la maravillosa ciudad de Orlando, en Florida, nos llega una noticia espectacular. Efectivamente, tenemos una noticia muy buena para todos los televidentes de Canal 20. El evento vacacional World Dreams 2013 Newport Resorts los invita a disfrutar de 4 días de magia y diversión en los parques más grandes del mundo. Más 4 días en las hermosas playas de Miami y el mejor tour de compras en los deslumbrantes shopping, con auto rentado y seguro incluido por todo su tiempo de vacaciones, a un increíble costo promocional. Si se comunica al 0800-345-0315, repito, 0800-345-0315, dentro de los próximos 10 minutos, Newport Resorts le incluye un crucero a Bahamas con todo incluido dentro de la promoción. ¡Fantástico! ¿Y qué ayuda le pueden dar desde Estados Unidos a las familias que aún no cuentan con visa americana? Al ser una compañía americana, le enviarán una carta de invitación personalizada para el trámite de su visa en el Consulado Americano de Argentina. Recuerden, amigos, si llaman dentro de los próximos 10 minutos al 0800-345-0315, 0800-345-0315, muchas gracias a quienes confiaron en nosotros y desde la distancia les mando un fuerte abrazo y mucha suerte para todos. Realmente es una oportunidad imperdible, comunicándose dentro de los próximos 10 minutos en nuestra ciudad al 0800-345-0315. Anote el número 0800-345-0315. Oferta garantizada por esta gran compañía Newport Resorts y felices vacaciones. Oferta garantizada por esta gran compañía Newport Resorts y felices vacaciones en nuestra ciudad de México. ¡Gracias!